Este bote vale un dólar y tendremos que ir reparando otros, construyéndolos y demás Para llegar hasta el de 20 millones siendo el mejor de todos Ok, tenemos tan solo un dólar para armar el primer bote Pero tengo una idea de como podemos conseguir los materiales Miren esto, vamos a talar este árbol Ok, ahí se cayó el árbol y miren, ya tenemos unos cuantos troncos para armar el primero Pero necesitamos más si queremos hacerlo Ok, le seguimos dando, le seguimos dando el árbol este, perfecto Ahí talamos unos cuantos árboles Y había visto que acá adelante hay un camión tirado que tiene algunas chapas y chatarra que podemos usar para construir el bote Que sí, que sí, que esto resulta útil, eh Ya tenemos todos los troncos y la chatarra para comenzar a construir el bote Que pueden ver ahí como ya tenemos la estructura de lo que es el bote Ahora lo que hay que hacer es empezar a construirlo como tal a las paredes Pero digamos que no son las mejores paredes del mundo Pero bueno, miren ahí como empieza a quedar lo que es el bote Miren esto, terminé ya de construir totalmente el bote y está fachero Miren lo que es esto Se ve resistente el bote dentro de todo Y ahí está llegando nuestro comprador que es Lester Ok, Lester, mira lo que es este bote Es increíble y te lo dejo solo por mil dólares Eh, no te quejes, es un pedazo de bote bastante fachero Míralo, míralo Te va a gustar cuando lo pruebes Es de madera, totalmente ecológico Ok, le gustó, lo compró Ok, miren eso, se va a subir al bote, se va a subir al bote de hecho Que sí, que sí, que se subió al bote y se va Que funciona de hecho el bote, estaba dudando si iba a funcionar o no Pero sí No, que está se haciéndose a la cascada Lester Ok, miren eso, que la marea lo lleva al barco No Lester, cuidado Creo que se mató, pero bueno, ya no es mi responsabilidad Él hace con el bote lo que quiere Ok, pero nosotros ya tenemos mil dólares Así que podemos ir a construir algo mejor Oye, acabo de pagar 100 dólares para poder entrar acá adelante Y es que es tipo todo lugar de chatarra que vamos a llevarnos lo que querramos Así que voy a intentar armar un bote o algo así Miren allá hay un bote de hecho Pareciera estar medio destruido Así que podríamos intentar sacarlo y ver qué tal Oye que sí, 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 es un bote, pero claro, le faltan piezas Voy a intentar sacarlo de ahí y vamos a ir buscando piezas por acá adelante Le falta el motor, aparte de también varias partes más Así que deberíamos buscarlo por acá adelante Y miren listo Sí, 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 esta es la primera parte del motor Esto ya no sirve así que vamos a ir dejándolo por acá de arriba Y que acá hay asientos Que nos puede llegar a servir, eh Necesitamos este bote para poder competir en una carrera Ok, y acá está la otra parte del motor Y miren acá que encontré el resto de asientos Ya con todas estas piezas podemos reconstruir el bote Miren listo, acabo de terminar el bote y está ultra fachero No, 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 miren lo que es esto Es literal enorme y aparte súper rápido Porque vamos a sólo poner una competencia Adelante es donde va a suceder la carrera de barcos Puse todo el dinero que teníamos para participar en la carrera Y miren ese pedazo de bote que tiene ese tipo Y ese tiene uno que es re rápido Ok, ahí esperaron y comenzó Y miren que salió con toda potencia este jabón, eh Uy, miren, le pisamos el bote, eh Lo listo, saltamos Uh, tremendo salto hicimos y lo pasamos Bien, 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 se la bancó este bote ahora sí No, no, no Uy, esperen que estamos manejando bastante mal ahora Y viene el otro tipo Uy, que le pasó para abajo No, 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 no lo atascamos acá Vamos, lo pasamos por el costado Tenemos un pequeño saltito por ahí Sí Y miren allá adelante está el cono que marca la meta Uy, no, no, no Miren que el que iba último ahora lo está adelantando al segundo Ok, estamos llegando la meta Sí, 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 sí Uy, llegamos a la meta y llegamos primero Miren ahí como vienen los otros dos Ok, y es que con esta carrera ganamos un lugar de botes Sí, este es el sitio que ganamos con lo de recién Pueden ver que es como si fuese un muelle o algo así Está totalmente destruido, eso sí Lo bueno es que todo lo que haya acá no lo podemos quedar Pero bueno, hay demasiada basura que necesitamos quitar Y también hay un par de botes que necesitaríamos reparar Lo bueno es que contraté un capitán de barco que nos va a ayudar Que debería estar llegando Sí, miren está por acá adelante que es Carlos Es un ex capitán de barco retirado Sabe mucho sobre barcos y demás Así que nos va a ayudar a repararlos y demás Llegó el momento de empezar a trabajar y construir el mejor empresa de botes Vamos a empezar a reconstruir toda esta zona Y vamos a darle un bote para que repare Miren acá hay otro que está medio hundido Pero bueno, se podría llegar a reparar este también Estos troncos que bueno, ya no vamos a construir más barcos con troncos Esa etapa la superamos literal Todo lo que sea basura se va para afuera Hay un pedazo de bote enorme Miren acá, es tremendo este Lo podría reparar Carlos a este Literalmente lo dije increíble Está muchísimo más limpia toda esta zona Miren ahora lo que es Miren esto, Carlos ya está empezando a trabajar en el bote Cuando ya esté reparado, vamos a verlo Necesitamos más barcos para ampliar este negocio Y poder vendérselos a más personas Así conseguimos mejores botes Miren, ese es un capitán que tiene varios barcos Miren todos los que tiene Que está hablando por ahí por teléfono Que vamos a aprovechar para robarle Miren, miren, miren Es una persona que tiene un montón de botes Literalmente Ahí tenemos los botes No, creo que nos vio, creo que nos vio Rápido, rápido, rápido Pero nosotros nos llevamos sus botes Ok, ok, nos persiguen, nos persiguen No, no, no Nos quiere matar el tipo Ok, creo que nos va a estar demasiado contento más adelante Hay que tener mucho cuidado porque va a querer vengarse Pero pueden ver que ya está bastante mejor en toda esta zona Miren eso, Carlos terminó de reparar Creo que el yate Oh, pero miren lo que es esto por adentro Está facherísimo Tiene como acá toda una parte incluso que le hizo para que nos pudiéramos cocinar De hecho, como una cocinita pequeña Tiene una sala de estar, de hecho Y pueden ver que ahora está muy nuevo todo esto Esperen, tiene dos formas de manejarse O sea, se puede manejar desde allá arriba O sea, de allá abajo y desde acá arriba, creo A ver Que sí, que sí, que funciona Pero miren el pedazo de yate ¿Qué es esto? A parte pueden ver que ahora que estamos por acá por el bote Me compré una ropita más fachera Y es que ya tenemos un lugar y estamos vendiendo botes más caros Así que hay que estar más presentables cuando los vendamos Hay un par de personas que nos dijeron que viníamos por acá adelante Que querían que les construyamos algo Oye, al parecer quieren que le construyamos un bote para ellos dos Ok, 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 tranquilo O sea, los puedo construir ahora en un cachito Pero me tienen que dar un tiempito Que necesitan un bote que tenga una estructura grande como para una familia Y vi por acá que hay unas pelotas que flotan Que podríamos llegar a utilizarlas para construir la cosa Y es que por acá había más Estas flotan en el agua, de hecho Ahora pueden ver ahí cómo las dejamos Así que arriba voy a colocar una plataforma Ahora sí sostiene todo esto Miren, miren, ahora ya tenemos esta plataforma Donde acá la idea es empezar a construir lo que necesitan Que es como una mini casa Primero que vamos a poner es algo para poder sentarse Eso sería lo más loco También vamos a colocar unas reposeras para que puedan tomar el sol Que ya que estamos acá en el medio del mar Qué mejor idea que poder tomar el sol acá Una pequeña mesita acá en el medio Y acá también vamos a colocar una pequeña mesita Para que tenga cosas Y ahora sí creo que ya terminamos de construir todo esto Miren cómo quedó ultra fachero Y miren, acá lo traje un poquito más para la costa Así las personas se suben Y que ahí están las dos personas que nos pidieron Así que vénganse que vamos a probar el bote Andamos con velocidad, gente No, no, es buenísimo Y es literalmente Es como llevar una plataforma flotante Para hacer lo que quieras Uy, uy, uy Creo que salió algo Uy, quiero que haya un tiburón por el agua Miren, allá hay un tiburón No, no, que nos quiero atacar Que nos quiero atacar el tiburón, eh Ok, ok, tranquilos Vienen en el servicio incluido El asesinato del tiburón Miren por ahí que venía el tiburón Ok, ok, ok Ok, ahí lo matamos el tiburón Ahí lo matamos Ahí lo matamos Sí, 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 miren El bote es a prueba de tiburones, señores Así que, ¿qué les parece 50.000 por esto? Ok, que hoy lo compraron Es que muchísimas gracias por su compra Y ahora yo voy para la playa Ok, miren la ropa que ya me compré Para poder vender mejor los botes que tenemos por acá No solo eso, porque ahora tenemos más personas Que nos ayudan a reparar los botes Ok, miren ese tipo ahí Reparándolo ahí Y acá tiene otro más que lo está reparando ahí abajo Miren eso que le está vendiendo un bote a John Cena De hecho, Carlos Que se lo vendió, que se lo vendió Miren ahí cómo se va No, 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 no ¡Oh, no! Me tocó un tiburón ¿Cómo crees John Cena? Literalmente nos había comprado un bote Y ahora se murió A ver, miren esto Como ya está acá todo esto preparado Y es que la idea es que esto se empiece a llenar De gente dentro de no mucho Así empezamos a vender también más botes Ok, Carlos Lo que necesito es que me armes este bote Con un montón de armas Para participar en un reto Pero miren ahora el pedazo de barco Que consiguió Carlos ahora No, no, no Y es que esto va a ser muy útil Para el reto que tenemos que hacer, eh Acá hay 20 botes Y el último que sobreviva se lleva a 200.000 dólares Miren todos esos botes Ok, ese de allá sí es bastante grande Pero el resto es mucho más chiquito Que el nuestro que nos preparó Carlos, eh El gran tema es que creo que también está participando Al que le robamos los barcos Ok, miren esto Como pasamos por arriba de ese bote Oh, no, lo destruimos, eh Pero a ver la metralleta Sí, sí, sí La metralleta sí lo destruimos, eh Lo pasamos por arriba Creo que lo hundo Oh, no, no, no Se nos prendió fuego uno de los misiles de atrás No, no, no Esa es una buena señal Ahí comienza el combate A ver si podemos dar ese de allá Oh, no son un montón Así que hay que arrancar a destruirlos Oh, miren Y nuestras armas son re potentes Oh, miren De hecho está participando la policía por ahí Oh, miren Acá está el bote más grande Entonces Que lo chocamos, que lo chocamos A ver si lo podemos hundir así Miren Lo explotamos, de hecho Ahora reviento ese otro Ahora es Ok, ya está el último Le damos, le damos, le damos Lo damos vuelta Oh, que resiste, que resiste ese loco Y lo explotamos Somos el último que quedó en pie Miren eso Oh, y ganamos 200.000 dólares Uy, esto nos va a ayudar un montón, literal Miren Acabo de comprar este pedazo de yate enorme Pero es que está totalmente destruido Pueden ver que ahí está tipo Todo lleno de basura Y por eso no salió tan barato este yate Así que La idea sería repararlo Porque una persona dentro de poco Va a venir a comprarlo Para dar una gran fiesta Y tenemos un tiempo muy limitado Pero miren todo lo que existe Está llenísimo de basura por todos lados Así que voy a llamar a un barco Para que nos venga a ayudar a tirar las cosas Ya llegó el bote para poder reciclar las cosas Ok, le tiramos contra allá Ahí nos va sumando dinero encima Vamos tirando la bolsa Tirando este otro cartón Dejando esa basura para allá adelante No, el flotador que más no había que tirarlo Miren esto Ahora está totalmente limpio esto Ahí es momento de empezar a comprar cosas Para mejorar todo este sitio Y armarlo de la fiesta Vamos a empezar a decorar por la parte de abajo primero Vamos colocando algunas plantas también Para así que da más mejor Le coloco ese parlante por ahí Para que se puedan escuchar la música acá abajo también Ahora vamos con la parte de arriba Acá lo que vamos a hacer es colocar un pool Así la gente puede jugar acá también Miren ahora como dejé todo este lugar ultra fachero Acá los parlantes Con un mini helicóptero incluso Para jugar al billar por ahí Hoy se terminó el tiempo y llegó el comprador Que le tiene que encantar el yate Y lo puede tener que usar para una fiesta O no le va a gustar Que le está mirando el bote Ok, te digo Te armé una pedazo del lugar Para que puedas hacer unas fiestas increíbles acá adentro Vos confía en mí Que no te va a defraudar este yate Ok, ahí lo compró por 500.000 Uy, tremendo Vos dame un tiempito Y ya te armó la fiesta No hay ningún tipo de drama Oye, armamos una tremenda fiesta ahora Y miren el tipo Cómo está celebrando acá La cantidad de cosas que hay No sé ni dónde está el tipo Que nos compró el yate Pero bueno, a nosotros nos pagó Así que nosotros nos vamos de acá Ok, vamos a participar en varias carreras Contra el enemigo de antes Ok, miren el capitán de barco Ok, ok, ok Que se quiere vengar de que nosotros le robamos sus botes Ok, ahí comenzó la carrera Ok, tenemos que llegar hasta allá al final Miren eso, miren eso Que está tardando más en subirse el al bote Y ahí arrancamos nosotros ya Y sacamos un montón de diferencia Y ganamos, eh Sí Ahí cruzamos primeros Bien, le ganamos la primera competencia Y es que son tres carreras Ok, miren el pedazo de bote que tenemos acá Este sí es un bote bastante caro El que vamos a usar ahora Y él va a convertir de vuelta con el mismo No, no, no Que empezó la carrera No, que te va a distraer tú encima Miren que acá encima están todas las rocas estas Uy, que está bastante complicado Porque literalmente tiene demasiadas caídas Entonces, medio que el bote No lo puedes controlar muy bien El último nos viene ganando por bastante No, no, no Que acá sí hay una gran caída Uy, 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 uy Cuidado No, 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 no No, no, que se cayó arriba No, estoy encima nos adelanta No, no, no Que allá adelante Ya estoy viendo la meta Creo que no vamos a llegar a ganarle No, 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 no Que va a cruzar el primero No te lo puedo creer Que nos ganó esta segunda carrera No, que cruzó primero Miren lo que es este bote Es mucho más caro De los anteriores que tuvimos Es enorme Ok, creo que no es la mejor idea Para competir acá en esta Que es la tercera carrera Vamos, vamos Creo que agarró Demasiado grande Uy, uy, uy Pero acelera esto Uy, uy, uy Que viene con velocidad el otro No, no Miren, se salió por el costado Tenemos que pasar por arriba de eso Ok, creo que se le abran a nuestro bote Para pasar por arriba de eso Miren eso Terrible salto hicimos No, no, no Que nos viene siguiendo Y es que es rápido Ahora su bote Parece que lo mejoró ¿Cusamos por el costado? Sí Miren eso Allá está la meta Miren ahí cruzamos Sí, ganamos Ok, miren todo el día Que nos llevamos Que hayamos apostado Contra el otro tipo Ok, por acá adelante Está llegando nuestro nuevo cliente Y nos dijo que quería un bote De un millón de dólares Que fuera como una casa En un bote Así que vamos a construirla Así que lo que voy a hacer Es construirla como si fuese De madera Para así Flota Y de esa manera Nos ahorramos Y no tenemos que construirle Como algo tal Para que flote Esta es la superficie Base Donde tenemos que construir Miren ahí como ya quedó en principio Creo que es por adentro Ok, miren ahí Ya terminamos con la construcción Y el pibe nos agradece Sí, miren eso Que los pagó un millón de dólares Ok, vamos a ir a probar la casa A ver los dos Pueden ver que la reestructuré Toda la casa por dentro La cocina La acomodé Y miren lo fachiro que es esto Ahora sí se puede cocinar bien En este lugar Pero miren lo épico Que quedó acá Al hacer estar una pedazo de tela De mil pulgadas Y acá Ahí tiene Porque se puede manejar esta casa O sea, se puede mover del lugar Miren eso, miren eso Como está celebrando el bote Ok, muy épico lo que acabamos de hacer Y todavía quedan mejores barcos Por ver más adelante Hay un bote enemigo Que se quiere escapar de la ciudad Que está llegando Varias cosas importantes Y sí, sí que está allá adelante Ok, y es que están llegando Varios barcos Y también piezas Para poder reparar barcos Vamos a intentar interceptarlo Para poder saltar arriba Ahí vamos, miren Allá está el barco Rápido Vamos a aprovechar acá adelante Para saltar contra él Rápido, rápido, rápido Saltamos Cuidado Ok, creo que llegamos Sí, llegamos No, no, no Cuidado con los enemigos Cuidado con los enemigos No, no, no Creo que hay bastantes enemigos Acá arriba Ok, ¿estamos con eso? ¿Dónde estás? Rápido, rápido, rápido Ok, miren Todas las cosas que tienen Tienen un montón de suministros Y demás de estos tipos Esto va a ser muy útil Para poder reparar barcos Creo que hay un montón de más pies Por acá había visto otro Y es que es un container Lleno de cosas Miren, hay camionitas Es que literalmente Se están llegando Un montón de cosas de barcos Creo que hay un barco nuestro Así que es momento de irnos Llegamos a este lugar Donde hay un gran barco hundido Que tiene un montón de cosas importantes Que nos van a ayudar A construir nuestro siguiente bote Deberíamos encontrarlo Por acá adelante al barco Miren, ahí está el barco No, no, qué gigante, literal Debería haber un montón de oro Tirado por acá Y también un motor de bote Que nos va a servir Para construir nuestro siguiente bote Literal Miren esto Qué cajas de oro Por ahí adelante, de hecho Y cada uno vale 25.000 dólares O sea, es que son 100.000 dólares Ya solo hay Es literalmente el titánico hundido O sea, este barco Vale literalmente millones Por ahora no nos alcanza Para sacarlo Pero literal Cuando tengamos el dinero También podríamos intentar Sacarlo debajo del agua Y repararlo Acá hay más oro Creo que de cada una de estas cajas Le podemos sacar 75.000 Pero miren todo lo que es Miren, acá también hay más habitaciones Y voy a ir explorando Hasta encontrar Donde está como la parte principal Miren esto Cómo encontrar en la sala Donde están todos los tesoros Y esto deben ser literal Como unos 700.000 más en oro Y acá está lo que estábamos buscando Estas piezas para el motor Y con esto vamos a poder Construir un bote muy épico Voy a ir yendo a las últimas partes Acá va a Carlos Ok, la idea es literalmente Que construya este bote Y le sume ruedas O sea, para que se pueda usar Tanto en la tierra Como en el agua Pero aparte que vaya Extremadamente rápido Con lo que conseguimos Así que vamos a dejarlo Que lo mejore Pero que miren Cómo lo está sumando Las nuevas piezas de motor Ahí terminaron de construir el bote Y quieren que lo pruebe Es enorme esto Miren el pedazo de motor Que le metimos De lo que sacamos antes Miren esto No está nada mal Miren lo rápido Que ya cruzamos todo esto Pero esperen Quiero probar Qué onda en la tierra Ahora a ver Es rápida en el agua Pero se supone que también Funciona en la tierra Con las ruedas A ver Miren eso Agarra el bloqueo El bote en la tierra Sí que sí que sí que sí Miren eso Terrible salto Hicimos Que definitivamente Es legendario Y es que vale 3 millones de dólares Este bote Pero vamos a venir A venderle los mejores botes Que tenemos acá Delante de un millonario Ok tomamos este túnel Y nos sacó en una isla El túnel Qué onda con esto Ok acá le trajimos Los 3 mejores botes Que teníamos Al millonario este Que pueden ver Que es este de oro Literalmente El Bugatti Y otro más Bueno está diciendo Que necesita 3 botes más Que sean legendarios Y nos va a pagar En total 20 millones de dólares Ok tenemos que ir a conseguirle 3 botes más Que sean increíbles Y sé creo Donde podemos conseguirlos Y miren todo lo que es Este lugar abandonado Enorme Miren todo ese pedazo De yate que tiene Este ya es un barco Increíble O sea si lo podemos Rescatar para él Es enorme Literal Y acá también hay Más barcos hundidos Por lo cual lo que voy a hacer Es cerrar las compuertas Y bajar el nivel del agua Así podemos sacar Esos botes Y llevárselos Ok ahora se deberían Cerrar las puertas Y bajar el nivel del agua Le lo tocamos Acaba de bajar Completamente el agua En las compuertas Y quedó ahí seco Ok vamos a ir a ver Los botes Miren acá están los botes No 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 que me caí Que vino Que onda con este Literalmente como uno De batman este Ok este definitivamente Es uno de los que podemos venderle Y el otro Que podría ser este Es este submarino O sea es bastante grande Para explorar el mar Y todo eso Ok nos llevamos esos dos Para él Pero debería subir Y ir a ver el otro yate A ver si lo podemos rescatar También Este si definitivamente No lo llevamos Va a ser muy útil Miren están todas las personas Trabajando en los botes Para repararlos Lo máximo posible Y llevar a vendérselos Miren como es este Que está por acá afuera Es increíble Y no es solo eso Porque miren Allá todas las personas Que están trabajando En el bote enorme ese Y es que no solamente Queremos que acerque de funciones Sino también refaccionarlo Para que sea más fachero Ok rápido Tenemos que trabajar Bastante en todo eso Ok acá le estamos trayendo Los tres nuevos botes Miren ahí como están los tres Y ese lo pintamos de oro Y ahora está muchísimo más fachero Ok espero que estén A ver en ese lugar Espero que les guste Porque si no No vamos a conseguir Los 20 millones Que necesitamos para el último bote Pero miren Ahí incluso se acerca uno Si querés Y miren Lo aceptó Si si que nos pagó Los 20 millones Si si que le gustó Que le gustó Los vehículos que le trajimos Vámonos Carlos Que necesitamos ir a construir El último bote de todos Ahora la idea Es comprar el Titanic Que lo intentó comprar El capitán enemigo Eso es lo mejor De todo que se lo quitamos De las manos No con ese auto ¿Dónde llegó? No que es el capitán enemigo No que le disparó a Carlos No 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 Que se está escapando Que quedó lastimado por ahí Que se escapa el tipo Que se escapa Que se escapa No hay que dejarlo Hay que perseguirlo Hay que perseguirlo Que va a chocar contra las piedras No 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 Que va a chocar contra las piedras Si que si que hay chocos Que hay chocos Que hay chocos Pero ya adelante el tipo Corre que se escapa Voy a intentar acortarle el camino Por acá al costado No que ya no hay más lugar Donde puedas escapar Miren ahí se le cayó El matitín que estaba robando Que ya no hay más lugar Donde puedas escapar Que no me quedaría ahí Porque van a aparecer tiburones Rápido ya no hay más lugar Donde puedas escapar Toma que ya lo toca un tiburón Si 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 bien Se lo está comiendo el tiburón Se lo está comiendo Gracias tiburoncín Literalmente acabó con John Cena Y ahora acabó también con el capitán Ok por suerte no se murió Carlos Estamos haciendo la operación De comprar el Titanic Que ahí tiene todo el dinero Y ya es nuestro Titanic Por lo cual la idea Es sacarlo debajo del mar Y repararlo con los 20 millones Que tenemos Miren ahora que ya rescatamos El Titanic Y lo terminamos de reparar Y es que sobrevivió Carlos Pueden ver que estaba Un poco lastimado Como estaba caminando Por los disparos que recibió Pero por suerte sobrevivió Ok ok ahí nos confirma Que estaba ¿Estás bien? Miren miren Como aplaudió con el bote Así que es momento de subirnos Y probarlo A ver que onda Miren eso Y ahora lo empezamos a mover No 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 Es culo Sale el bote este Literalmente Y es que tiene todos los interiores Que vimos antes Y ahora ya con el bote De 20 millones No se olviden de suscribirse Nos vemos en el próximo video Chau